Música 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 Pero aquí viene por la río, y corriremos en la ciudad. Esa parte es el que viene a perder, el viejo mal que se viene a perder. Esa parte es el que viene a perder, el viejo mal que se viene a perder. El tiempo va a ir, y la ciudad, sacemos la vida en Barcelona. El tiempo va a ir, y la vida, sacemos la vida en Barcelona. ¡Panquerona! ¡Panadona!